Vamos a cumplir el requisito que establece... Elías Antonio Saca, candidato presidencial de Unidad, reveló que el movimiento que lidera está listo para ser inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, y lo harán en esta semana. Quiero decirle a todos los salvadoreños que el próximo miércoles vamos a inscribir la coalición Unidad. Unidad es una coalición integrada por más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, por tres partidos políticos, Gana, PDC y PCN, y vamos a inscribir la coalición, no se van a inscribir los candidatos todavía. Saca conversó con Salvador Castellanos en la emisión estelar de TN21, donde dijo que todos los partidos coaligados, Gana, PCN y PDC, participarían en las elecciones presidenciales 2014 bajo una sola bandera. Esta es una coalición de bandera única, Salvador, de bandera única, que es una figura que está en el Código Electoral y que establece que los partidos renuncian a sus banderas y se hace una sola bandera que es unidad. Esa es la bandera que estará en todas las papeletas para elegir al presidente de la República. Además, dice que hace caso omiso a los ataques en su contra que han emprendido Arena y el FMLN. No voy a contestar acusaciones infundadas porque cuando yo veo que Arena y el FMLN incluso quisieran sacarme de la contienda, incluso me están atacando los dos partidos, lo que significa es que vamos avanzando, que unidad va avanzando. Entre otros puntos, también reveló que la lista para elegir a su compañero o compañera de fórmula se ha reducido a cuatro y que en los próximos días podría completarse la fórmula de unidad. Eduardo Alegría López, TN21